Con la adoración, con el honor sea así Tu destino de gloria, sobre toda la pieza de Dios Tu destino de recibir la adoración, todo lo que yo no sé a ti Tu destino de gloria, sobre toda la pieza de Dios Tu destino de recibir tu adoración, todo lo que yo no sé a ti Ahora tus propias palabras silencio Declare tu adoración a Dios Pon la música a tus palabras Pon la música a las palabras que salen en tu corazón Hace a tu Padre Celestial Al Rey del Universo Al Rey del Poder 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 O recibe los adoraciones de su amor Todo lo que yo no sé a ti Todo lo que yo no sé a ti Lo más profundo de nuestro corazón Hoy vendimos a avanzar, venimos a adoración Ay Señor Solo tu destino, Señor Sigo y justo Señor Al Rey del Poder Al Rey del Poder Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío, amado mío. ¿Qué tú tienes que hacer para Él? Vamos a invitar al Espíritu Santo que tiene tu vida Invita a la persona del Espíritu Santo que tiene tu vida Hazlo en tus brazos, hazlo en tus huevos En adoración al Rey, en adoración al Rey Hazlo en tus brazos, hazlo en tus brazos Chema este verdadero Espíritu Santo que tiene tu vida Enosencia te adoración al Rey Hazlo en tus brazos, hazlo en tus brazos O alamoré